Siento enloquecer, creo que es tu voz, pobre eres tú, respóndeme, estás cerca de mí, por Dios contéstame, cuando te perdí, sedación y sed, quién te podrá sustituir, existe alguien así, si esta que venga a mí. Serás mi dueño y de noche velarás mi sueño, serás mi amo y tu poder dentro de mi reclamo, mi desenfreno junto a ti, señor, ya nada tengo. Dígame la verdad, ¿acaso loca estoy? ¿Qué cosas hago yo? Que luego nunca puedo recordar, algo terrible a mí, a ti me pasará. Descansa y duerme ya, verás que todo se ha de arreglar, duerme, Lucy, duerme. Mi pequeña niña mía, lo que tiene tu amiga, son los nervios por su boda, lo que nos pasan a los dos, ¿por qué? Sé que estás allí, te vendrás por mí, mi sangre clama tu presión, tu posesión, tu única obsesión. Nada me atará y me detendrá, el mundo ya me olvidé, más puedo perder si a ti yo me entregué. Eres mi dueño y contigo cada noche sueño, eres mi amo y tu poder dentro de mi reclamo, mi desenfreno junto a ti, señor, ya nada temo. Por ti, señor del cielo y de Dios aquí te niego, por ti, señor, mi alma al fuego eterno yo condeno, solo un amor el tuyo y de los otros yo descreo. Por tu presencia sonarán trompetas que en tu ausencia estaban mudas como tumbas, como voces muertas, lloran, proclaman, gritan y reclaman tu llegada. Por tu presencia sonarán... Por tu presencia sonarán... Sé que la tormenta trae a mi señor y que en ella envuelto está su corazón. Siento en la penumbra la energía suya que a mí me llama y me enloquece. En la noche oscura surge su presencia, está en el aire y la recibo yo. Sé que estás muy cerca y yo lista estoy para recibirte, apúrase veloz. No demores un instante tu llegada, deja que las horas te conduzcan y que el mar rupiente, fuerte y prepotente deposite tu sagrada forma pronto aquí. Cuánto tiempo he esperado en tenerte yo en mí. Pensar que pronto escucharemos el viento de tu voz y yo perdida ante tus besos podré mostrarte que tú ya soy, tú ya soy. Música Cada instante que no estás, yo lo subí. Sufro como una eternidad, lo grandioso es que ya estás, entregada en tus brazos,